El Parque de los Príncipes El Parque de los Príncipes Bien, 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 bien. El Parque de los Príncipes Por el ambiente Bueno, tengo que aclarar que no hago muchos goles, pero si algún día hago un gol voy a hacer así por mi Madrid. Me parece que soy un poco nuevo, no he comprado canciones, pero una que me encanta desde chico se llama Clara de No te va a gustar. Bueno, ahora estoy escuchando mucho a un uruguayo, Ceballos. Sí, escucho a Ceballos, sí. Antes de jugar, yendo al vestuario, lo escucho. El último y el favorito de los dos fue en Uruguay, en un concierto de aclu. En la playa, haciendo nada, y la última fue en Tenerife. En el argentino, Mateo Tanlongo, y era para jugar al play. Disfrutar que las cosas solo pasan una vez. Es un consejo de mi madre, que también es un cuadro, que es cuando des, da sin medir. Cuando recibas, sea agradecido. Tomar mate. El origen de Dicapio. Una que me gusta mucho es Atrapado Sin Salida.